este es el primer setup de hoy y es un setup bastante interesante principalmente porque es muy poco usual no se suele ver un setup de este estilo aunque no sé si realmente es un estilo o simplemente el dueño ha hecho algo un poco extraño pero creo que en el fondo es un setup que me gusta bastante y que es interesante por lo que me parece perfecto verlo en cuanto a primeras impresiones por lo que os he dicho un setup algo extraño con muchos tonos de madera una alfombra gigante tonos de blanco en sí no creo que los colores estén mal elegidos simplemente creo que esa alfombra mata un poco la estética del setup pero bueno quizás si la quitas es demasiado madera porque parece que el suelo es del mismo tono que las paredes y que todo por lo que no estoy seguro de que quitarla fuera un acierto además que las alfombras tienen sus utilidades quitan el eco no es un suelo frío en fin puede gustarte o no gustarte yo personalmente no soy muy partidario de ello por lo que vamos a empezar hablando del escritorio que dentro de lo que cabe es un escritorio bastante común para lo que es este setup tenemos un escritorio elevable común y corriente con dos cajoneras una cada lado pero totalmente independientes de lo que vendría a ser el escritorio así que me parece un tipo de escritorio perfecto sí que es cierto que estéticamente no es tan bonito como si tuviéramos el tablero apoyado en las cajoneras pero es súper útil porque tenemos el almacenamiento que nos dan unas cajoneras y la comodidad de tener un escritorio elevable por lo que es el escritorio perfecto aunque como os digo estéticamente para mí quedaría mejor un escritorio con las cajoneras y ya en cuanto a disposición de monitores tenemos una no muy común realmente podemos apreciar que el propio dueño se sienta muy a la derecha del escritorio por lo que sí que está centrado al monitor a pesar de que de primeras puede parecer que no por lo que la disposición ya os digo que me parece bastante bien el monitor principal es un monitor ultra wide y a la izquierda tiene colocado en vertical un monitor de tamaño estándar por lo que es una disposición estéticamente curiosa bonita y creo que bastante útil en cuanto a los modelos exactos de los monitores el monitor principal es un alienware aw 3418 dw que es un monitor con panel ips resolución qhd pantalla curva hasta 120 hercios de tasa de refresco y 4 milisegundos el típico ultra wide curvo de 34 pulgadas ya os digo que para mí estos monitores son una opción genial si sólo vas a tener uno si vas a tener más monitores por el escritorio pues ya podríamos debatir de qué me parece mejor y peor en cuanto al secundario para ser eso un monitor secundario está bastante bien y es una 24 g2 sp con resolución full hd panel uva hasta 165 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta por lo que en general una muy buena combinación de monitores colocados en un soporte externo y muy bien alineados así que aquí no me puedo quejar de absolutamente nada un muy buen trabajo en cuanto a periféricos tenemos una combinación que está bastante bien también el teclado es un glorious gmmk que es un muy buen teclado a pesar de que es bastante caro y el ratón también es de la misma marca y es el glorious model d otra buena opción a pesar de que yo personalmente no tendría un ratón con cable y me iría por algo inalámbrico para dar ese toque más limpio al setup en temas de audio sinceramente no tenemos mucho que ver simplemente nos comentan los auriculares que son unos beller dynamic de t700 pro x que si te fijas están colocados debajo del escritorio justo donde se ve más o menos el ordenador y son una muy buena opción y en este apartado también puedo comentar el micrófono que es el blue snowball que era un micrófono que estaba muy de moda hace mucho tiempo pero que hoy en día ya no es una opción realmente buena el resto de cosas que podemos ver por el setup pues vienen a ser decoración las plantas y la silla que es la steel case lip v2 una muy buena silla por lo que acabamos ya viendo el ordenador que a pesar de que lo tiene tan alejado se puede apreciar más o menos la caja que es la nzxt s 340 elite lamentablemente no comenta ningún componente más por lo que no sabemos qué tan potente es esta build y tampoco me gusta dónde la tiene colocada pero bueno es un setup extraño por lo que la posición del ordenador no podía ser menos creo que ponerlo en la cajonera de la derecha sería mil veces mejor idea y mucho más inteligente pero bueno acabamos ya con mi conclusión de este setup y es básicamente que es un setup interesante porque es muy distinto al resto y es por eso por lo que he querido incluirlo porque no siempre el setup que nos parece a todos perfecto es el mejor también hay que darle un poco de rienda suelta a la imaginación y ver setups un poco más locos en términos generales es un setup que me ha gustado personalmente no es para mí no es mi estilo para nada pero creo que es muy interesante y no diría que es feo diría que es un setup de hecho bastante bonito el segundo setup de hoy es bastante diferente al anterior tenemos un setup normal estéticamente súper bonito y diría que mi favorito de hoy sí que es cierto que no es muy llamativo por lo que habrá muchos a los que no os encante pero a mí personalmente me da mucha paz es como un sitio muy tranquilo un rincón muy bien ordenado no sé me gusta un montón por lo que las primeras impresiones son esas un setup que da muy buenas sensaciones y con muy pocos fallos para mi gusto personalmente el gran fallo que veo es que al ser las paredes azul claro la alfombrilla verde no pega para nada y me saca un poco de lo que viene a ser la sensación que me da este setup y más aún cuando hasta el fondo de pantalla está combinado con la pared por lo que creo que una alfombrilla blanca o negra daría un toque mucho mejor de hecho diría que negra mejor así que empezamos hablando del escritorio que lo mismo que el anterior tenemos un escritorio elevable que es una opción súper cómoda y que a mí personalmente me encanta además este en concreto tiene también una pequeña cajonera debajo que si bien nos da el espacio no sé hasta qué punto puede llegar a ser cómodo estar sentado ahí porque se queda en un espacio muy reducido y que no llega a estar centrado al 100% al monitor cosa que a mí personalmente me molesta en cuanto a disposición de monitores ya veis que tenemos pantallas para dar y regalar como monitor principal tenemos un monitor estándar bien centrado a pesar de que él no se sienta centrado a la derecha típico monitor secundario vertical y a la izquierda el monitor del portátil que si bien creo que es el monitor que menos utiliza siempre puede estar ahí y nos puede llegar a servir en algún momento aparte de que estéticamente queda mucho mejor que un portátil cerrado por lo que vamos a hablar ya de los modelos exactos el principal es un lg ultra gear 24 gq 50 fb que es un monitor full hd con panel va 165 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta el monitor secundario no comenta nada por lo que probablemente era el monitor que utilizaba antiguamente y tampoco era interesante saberlo luego el portátil que lo veremos más adelante por lo que sólo me falta comentar en este apartado que encima del monitor principal tiene una lámpara de monitor cosa que siempre he recomendado y que me parece una adicional setup increíble y bastante barata dentro de lo que cabe en tema de periféricos tenemos bastante que ver el teclado es el royal clutch rk 61 un teclado que me gusta mucho calidad-precio que es muy modificable y que yo mismo he tenido sinceramente nada que objetar aquí y en cuanto a ratones tenemos dos el racer viper ultimate y el rey ser nada pero supongo que el nada pero lo tendrá para jugar algún tipo de mmo world of warcraft o algo por el estilo y el viper ultimate para más juegos estilo shooter en temas de audio lamentablemente no os puedo comentar nada porque ni vemos ni comenta nada por lo que vamos a hablar simplemente del resto de cosas que podemos ver por el setup como por ejemplo esa steam deck que tiene enfrente al teclado que mola bastante y normalmente me quejaría de que el sitio no es el indicado pero no creo que moleste en absoluto ahí y si juega de vez en cuando estando en el pc pues puede cogerla fácilmente no me parece algo de lo que quejarme tiene también un reposapiés debajo del escritorio que para mi gusto es altísimo no sé si es que el dueño mide realmente poco o le gusta estar con las rodillas muy dobladas no tengo ni idea sinceramente lo de debajo del escritorio yo lo quitaba todo y creo que iba a mejorar bastante también para la foto hubiera quitado el cojín de la silla pero bueno tampoco vamos a criticar innecesariamente a la izquierda podemos ver una estantería con demás decoración y poco más por lo que vamos a acabar hablando del ordenador que en este caso es un portátil más en concreto el lenovo ideapath gaming 3i modelo 2022 con una rtx 3050 y un i7 de onceava generación un buen portátil en términos generales por lo que mi conclusión de este setup es que es mi favorito del día pero como no tiene algún que otro fallo para lo que es mi gusto personalmente ya los he ido comentando la alfombrilla no me gusta para nada ese color verde creo que no combina en absoluto todo lo que tiene debajo del escritorio tanto la cajonera como el reposapiés creo que también sobran a no ser que sea imperiosamente necesario tener ese espacio yo personalmente lo pondría en otro sitio y realmente no veo más fallos creo que todo lo demás está perfectamente colocado y con unos productos bastante bien elegidos así que en términos generales mi setup favorito del día el tercer y último setup de hoy voy a intentar que lo veamos bastante rápido porque como podéis ver es una foto que no es de las mejores está muy oscuro a pesar de que lo principal se llega a ver todo pero eso que no me quiero enrollar mucho porque este tipo de fotos con tan poca iluminación no son de mi agrado del todo por lo que empezamos hablando del escritorio que a pesar de que no lo vemos comenta que es el típico escritorio elevable 3 de 3 hoy 3 escritorios elevables ya sabéis lo que opino me encantan estos escritorios a pesar de que estéticamente no me parecen los mejores en cuanto a disposición de monitores una disposición que me parece increíble estéticamente quizás no es de las más bonitas pero sí que me parecen de las más útiles dos monitores de tamaño estándar el principal bien centrado a ti y el otro a la la izquierda o a la derecha en este caso a la izquierda y súper bien alineado para mí una disposición increíble en cuanto a modelos exactos el monitor principal es el cooler master tempest gp 27 q que es un monitor con resolución q hd panel ips hasta 165 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta el monitor secundario en cambio es el asus vg 27a q l 1a que de nuevo es un monitor con resolución q hd panel ips hasta 170 hercios de tasa de refresco y un milisegundo de tiempo de respuesta por lo que tenemos dos pedazos de monitores incluso el secundario es una pasada en temas de periféricos tenemos quizás los más interesantes de hoy el teclado es el idobao id 80 v2 con switches gateron ink black y el ratón es el ya clásico logitech g pro x super light aparte nos comenta la alfombrilla que es de novel case modelo godspeed v2 aunque sí que es cierto que tampoco es que podamos apreciarla por lo que no creo que sea un dato que os interese a muchos en temas de audio sí que tenemos bastante que ver como auriculares cuenta con unos beyer dynamic dt 700 pro x lo mismo que en el anterior el micrófono es el hotel app talk y tiene una barra de sonido a modo de altavoces que es la sony hd 200 sf por lo que está bastante completo en cuanto a sonido el resto de cosas que podemos ver por el setup son un mando de xbox el mando de estadía un peluche y alguna que otra cosa de decoración pero ya os digo que no hay demasiado también la lámpara de monitor que no la he comentado en el apartado de la disposición pero que básicamente la tienen casi todos los setups y para mí ya os digo hay que tener una siempre por lo que acabamos ya viendo el ordenador que lo tenemos a la izquierda del micrófono y a la derecha del monitor es esa cajita tan pequeña que el modelo de la caja es la sgpc 49 el procesador con el que cuenta es un ryzen 5 3600 y la tarjeta gráfica es nada más y nada menos que una rtx 3070 ti por lo que es una build discreta pequeña pero bastante potente mi conclusión de este setup es que de lo poco que podemos ver me parece que está genial me gustaría mucho ver en qué espacio está colocado como son las paredes si tiene decoración y todo más iluminado porque sí que es cierto que en una foto tan oscura puedes engañar y que parezca más de lo que es pero vamos en términos generales un setup muy bonito muy bien estructurado con unos componentes muy bien elegidos y que me ha gustado mucho